Mucha precaución para quienes esta mañana van a utilizar la autopista México-Puebla, concretamente para quienes ingresan hacia la Ciudad de México. Y es que desde esta madrugada se han registrado una serie de accidentes, como el ocurrido en el kilómetro 39, donde un vehículo de carga se queda sin frenos e impacta varios vehículos. También en el kilómetro 21 se registró otro accidente, donde también se ven involucrados dos vehículos particulares. Hay personas lesionadas, mismas que ya Capufe ha trasladado a hospitales más cercanos. La circulación continúa afectada, hay cortes intermitentes a la circulación para facilitar las maniobras. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.